Mi casa nueva De los temas que llegaron para quedarse De las consentidas de ustedes Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagas Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces vieron muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar De los grandes cañonazos musicales Fuerte el aplauso ahí en casita Fuerte el aplauso Los temas que nos estaban pidiendo Muchísimas gracias Complaciendo al instante La gente quiere cumbia Y nos vamos a complacer Allá en casita Se baila de vueltecita Se llama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!